¿Qué es el foro? Entendemos que son los que deben proveer el crecimiento de la economía dominicana. Es el gran motor del futuro de la República Dominicana. Y en un mundo globalizado es imposible insertarse en él sin tener un aparato productivo competitivo. La movilidad y la celeridad de las mercancías, de los productos y de los servicios es parte indispensable de esa competitividad que necesitamos en la República Dominicana. Gracias.